Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Caraval, una novedad que parece el resultado del encuentro entre El Sombrero de Tim Burton y un episodio de American Horror Story. Clave número 1 La novela la trae España con una envidiable rapidez de Editorial Planeta en una también envidiable edición de tapadura con sobrecubierta con 432 páginas. Clave número 2 El libro nos habla de Donatella y Scarlet, de hermanas sometidas bajo el puño de su padre y deseosas de vivir aventuras de las que le hablaba su abuela, visitar el espectáculo de Caraval y conocer al misterioso Legend. Después de años insistiendo en este sueño, Legend por fin atiende a las peticiones de las hermanas justo antes de que Scarlet tenga que casarse con un desconocido. Una vez en Caraval, nada irá como lo tenían planeado. Clave número 3 Para que la historia sea como es, entretenida, amena y rebosante de siniestra magia, la autora juega bien las cartas del misterio y la prestidigitación literaria. Una combinación acertada que deja un desarrollo creíble y mantiene al lector pegado a las páginas. Clave número 4 Los personajes son la colección habitual de la literatura juvenil, en este caso de los que tienen traumas con las relaciones familiares, que el autor utiliza para exponer problemas sociales sin profundizar en ellos. El texto está en primera persona desde el punto de vista de Scarlet, lo que aporta un tono de culpa y desesperación. El personaje es mojigato y contrasta con el carácter fuerte y liberado de su hermana Donatella, a pesar de su fugaz aparición. Para alejarnos un poco de la recurrente Alicia en el País de las Maravillas, prefiero asemejarlo a la monumental borrachera de Dumbo. A todo ese desenfreno colaboran los intérpretes y participantes de Caraval. Clave número 5 La novela está correctamente conseguida, la edición le hace justicia, y los personajes están también muy conseguidos, al igual que el escenario que les acompaña. En contra de que escaseaban los diálogos, las descripciones además de abundantes resultaban esotéricas, y las reflexiones internas del personaje se fundían perfecta y armónicamente, que con el resto del texto sin poder distinguir qué es percepción y qué es divagación. La magia consiste en su mayoría en diestros juegos de prestidigitación, algo que viene muy bien para enmascarar la magia genuina de la que está salpicada la historia. Clave número 6 Sin duda, a lo mejor de la novela ha sido el constante desasosiego en el que se mantiene el lector respecto a la historia y a la continua incursión de nuevos eslabones en la cadena de sorpresas y giros. Sin embargo, elementos como la situación totalmente difusa en el espacio-tiempo hacen que no te sitúes en un primer momento. No se puede decir si se trata de un universo más parecido a Piratas del Caribe u otro más histórico y esotérico, aunque a grandes rasgos no afecta a la historia si me llamó la atención. En definitiva, el constante ir y venir al mundo tergiversado en el que se convierte Caraval cada noche es un viaje interesante con algo de moraleja. Hay personajes que, afortunadamente, evolucionan a lo largo de la historia. Ha sido una lectura entretenida y amena. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña, compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.